La Fuerza Aérea Colombiana a través de la Escuela de Suboficiales Capitán Andrés M. Díaz está invitando a los jóvenes profesionales a cursar una de las carreras técnicas que ofrece esta institución. Tenemos abierta la convocatoria para tecnólogos, tecnólogos en mantenimiento en línea de aviones, tecnólogos en mantenimiento aeronáutico, tecnólogos en sistemas, programación de software, mecánica industrial, electrónica industrial, que quieran hacer parte de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Tenemos abiertas las inscripciones para este curso de suboficiales del curso de escalafonamiento. Están abiertas hasta el próximo 11 de enero. Los jóvenes ya deben tener su tecnología terminada o próxima a terminar. Deben tener menos de 24 años y pueden ser solteros, pueden tener hijos, no hay ningún problema y que quieran pertenecer a nuestra gloriosa institución. El proceso de inscripción y los exámenes de conocimiento se están realizando de forma virtual a través de la página web www.incorporacion.mil.co Inicialmente los jóvenes hacen un curso para el curso de escalafonamiento de suboficiales donde van a aprender todo lo que es ser militar. Ese curso tiene una duración de un año. Una vez terminen ese curso ya quedan en el escalafón de suboficiales e ingresan a cualquiera de las unidades que tiene la Fuerza Aérea Colombiana en todo el país. Este año de estudio lo van a realizar en la Escuela de Suboficiales José M. Díaz en Madrid, Cundinamarca. La integrante de la Fuerza Aérea Colombiana da a conocer cuáles son esos beneficios que reciben los jóvenes al momento de pertenecer a esta institución. Los jóvenes van a estudiar por un año pero inmediatamente termina ese año ya quedan con un trabajo fijo, estable que les da la Fuerza Aérea Colombiana y pues recuerden los beneficios que nosotros tenemos por ser militares. El gobierno nos ofrece muchos beneficios como lo son la culminación o el retiro, digámoslo así, la pensión en 25 años de servicio, no tenemos que cumplir con cierta edad, es por años de servicio, tenemos la facilidad de acceder a clubes, a beneficios de becas, también tenemos el subsidio de vivienda familiar, pues tenemos muchos beneficios y pues queremos que los jóvenes tecnólogos hagan parte de nuestra Fuerza Aérea Colombiana.